Cielo manchado de estrellas, cumbres cubiertas de bruma, pintada arriba la luna ilumina la huella. Tristeza que es solo mía, multiplicada en el valle, me hace acordar de la calle de mis alegrías. ¿Dónde será más propicio afilar el puñal? ¿Cómo podré soportar el suplicio? Viento silbando en un árbol, la melodía del tiempo, y el caminar del momento es un pulir de mármol. Viaje tras viaje apilados, dentro una llama se esparce, para curarse camina quien se encuentra hastiado. Mas todo viaje conduce al mismo lugar, solo el espanto alivia el hastío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!